Hola amigos aquí MegaSebastia en un nuevo video y como pueden ver me encuentro jugando una vez más Call of Duty Mobile Y en esta ocasión vamos a jugar unas partidas con la HG40 que es un arma que recientemente lo he dado pues llegar al camuflaje de oro Bueno la cosa, antes tenía los audífonos, los auriculares de cable conectados aquí al teléfono pero Antes jugaba con esos pero el conector estaba en el puerto micro, en el puerto USB tipo C Entonces eso me incomodaba a la hora de jugar, así que ahora estoy jugando con los, ¿cómo es que se llama? Que cosa tan extraña, loco, bueno Entonces ahora estoy jugando con los audífonos de bluetooth que tienen latencia bastante en el videojuego Pero bueno, de esta manera puedo jugar más cómodo que con los audífonos de cable Muy bien, como pueden ver el arma tiene un buen nivel de control y de precisión en general Ok, yo me largo de aquí Dejo una por aquí Ay, que locura Eso estuvo mal, bueno, a ver Yo me largo de aquí Ya, muy bien, entonces estos auriculares tienen latencia Pero es más cómodo jugar con estos la verdad Creo que ni siquiera le di, bueno Ya pueden ver el desempeño del arma, estamos ganando pues topeada Así que bueno, voy a comenzar a tegolear para que esto no sea tan aburrido Amigo De verdad me vas a decir que son tan malos estos tipos Nah, son bots, gente Perdónenme, estamos jugando contra bots, por desgracia Ya, al fin Pero igual, ahorita ya les ganamos Les ganamos de paliza, no voy a utilizar ni las clases, ¿saben? O sea, no voy a utilizar ni los artefactos estos Porque ganamos de paliza, en general Ay, ay, esto se está poniendo aburrido para mí A ver, fin Solo, acaso solo hay uno que está jugando bien Bueno A ver Entonces eso Amigo Ni siquiera me persigue, gente Esto es patético Al fin Esto es patético, gente A ver si luego Hacer una kill más Voy a ir disparando hacia el techo Ya no se pudo Bueno El arma está teniendo un desempeño espectacular, la verdad No, le vamos a dar un like Vamos a jugar de nuevo con estos señores Para Para ver si Ganamos las siguientes también Espero que El equipo sea tan bueno De verdad Sí, otro like Jugar de nuevo Vamos a ver si quieren No, parece que no O sea, que acaso Yo también estoy jugando con puros bots Bueno, a ver Debería de Utilizar Esta arma que ya tengo dominada Debería de utilizarla En Rankeds Así que Las siguientes van a ser Rankeds Porque igual También estoy tratando Tratando de subir Originalmente Quería subir un video Ya llegando a Game Maestro En el Battle Royale Pero no lo conseguí El Battle Royale Sí, se me puso demasiado difícil Y La verdad que ya Me estaba aburriendo ese modo Estaba un poco harto Entonces No quiero volver a saber De Battle Royale En un buen tiempo Y me voy a enfocar En el multijugador No, no me No me terminó De gustar mucho La experiencia en el Battle Royale Además de que Era un modo Muy frustrante Ya se me estaba haciendo frustrante Debido A que bueno Sí, la gente era más habilidosa Que yo De manera muy evidente Entonces eso Ah bueno A ver Al fin un buen enemigo A ver Este man Lo va a matar Probablemente Ah Ya aquí lo intercepto a uno No Al fin Me tiro por aquí Ya Adiós Una pendejada Loco Adiós Los estoy matando Hasta con los disparos En la cadera Nomás Ay A ver Esto si está un poco mal Eh Voy a dejar por aquí una Ya Ay Una tontería Bueno No le dimos a nadie Desgraciadamente Eh Ok Eh Continuamos ¿Dónde ¿Dónde tiro? Yo creo que A la puerta Ya Y Ahí hay uno Bueno A ver La cosa es que No soy un experto Controlando las armas todavía Entonces bueno Se complica ¿No? Creo que me voy a tener Equipo acá arriba ¿Será? No A ver Eh Ah Ya te vi Loco Una pendejada Loco A ver Vamos a ver si Matamos a este de aquí arriba No Definitivamente no ¿De verdad me vas a decir que No me pueden matar a este Loco? Ahí veamos Si caen No No caen Loco Ah Loco Bueno A ver La latencia de los audífonos Si me está poniendo Las cosas poco complicadas También Nada Nada hasta ahora Nada hasta ahora Por aquí Tremendo inútil Tiro uno por aquí Bueno a ver No estamos ganando Por tanta diferencia Pero si ya Ya ganamos esto La verdad O sea Tendríamos que ponernos Medio pendejos Para que remonten Nada No podemos darle Ah si Ahí uno No No si estamos ganando Por demasiada diferencia Loco Ah Al fin Bueno Una vez más Vemos la batalla Completamente desbalanceada Y no es porque yo Sea tan habilidoso Y no porque Pues nos está tocando Contra tontos Eso Casi Me había comido Mi propia ganada Creo Uy Creo que había uno Pero ya no Ya no le Ya no lo matamos A ver Vamos por aquí Vamos tocando Si hay uno Si los estoy dando Amigo Ya puedes morirte Por favor No me digas Ah Terracias No Nada Nada loco Ya Ya está Nos vamos por aquí Y ya Y nos vamos por aquí Bueno No La diferencia No fue tan abismal Como en la anterior Pero esa es la cosa Ok Vamos a ver El gameplay De este Tiene un camuflague especial Ok Toma Es muy satisfactorio Ver cuando Que tus compañeros Matan cuerpo a cuerpo Es hasta gracioso La verdad Pero si Hay que tener Bastanta vida Para hacer eso Si estoy grabando Ya Quedé en segundo Puesto No importa Vamos con la siguiente Bueno Ahora si vamos a jugar Rankeds Para que esto Sea un poco más justo Estoy en elite Pero Pues ya saben Puedo llegar a maestra En cualquier momento Esta vez Si me gustaría llegar A Al siguiente Rango A gran maestra No se cual sea No se si es leyenda Heroico No se No he visto Los rangos Los celos Aquí en el Call of Duty Pero si Me gustaría Superar a gran maestra Esta vez Y a ver si lo consigo A ver Entonces estoy jugando Con estas tres armas Bueno a ver La HG40 Probablemente la reemplace Para jugar con otra arma Que también me gusta mucho Pero bueno Ahorita le estoy Mostrando este gameplay Con esta clase De la Del HG40 Muy bien Entonces Vamos de frente Con Unas granadas Y yo creo que Me retiro Y me voy para acá No No matamos a nadie Desgraciadamente A ver Nadie Nadie por aquí No 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 reaccioné a tiempo A ver No No estuvo tan mal A ver Mis compañeros Ya están cubriendo Esas posiciones Nada Pero por donde Andan estos manes Ah Ando Ando muy confundido Es que claro Estos audífonos Con latencia Dale Dale Ahí Me están decepcionando Gente Muy bien Vamos a ver Por aquí A ver si pillamos Alguien Voy a tirar Ahí mismo Allá Una locura Loco Una locura Esto la verdad Que es una decepción Ya está Ya Yo me largo aquí Porque ya han de venir Contra mí Ay no Se viene el tren Bueno Me meto aquí Prontito Adiós Ya está Yo me largo Aquí también Ok Tengo la inyección Esta para curarme Que igual No suele serme Muy útil Pero si Funciona Ya Bueno Lo maté a ese Ya Estamos ganando Totalmente A ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Loco Ya está Estoy disparando A lo loco Es que ando un poco Paniqueado No Ahí hay Loco Hermano Nada Creo que aquí hay uno Es que nadie viene a verme Por aquí Amigo No Listo Se murió Eh Me toca irme Ese Parece que se había acostado No Muy bien Eh Acaba de pasar el tren Ah Están por acá Bueno Vamos por aquí Nada Ya está Yo me largo Eh Que hago Si es que son Unos inútiles Loco Ya esto Ya es demasiado Gente Necesitamos Más dificultad Por favor Tráiganme A unos buenos Ya hasta quedamos En primer puesto Vea No bueno Esta si fue un poco Suerte Digamos Bueno y si Esta jugada Lo pudo haber matado Mucho más rápido Diría yo Si como pueden ver No soy un experto Probablemente Ustedes Algunos de ustedes Me digan que no tengo La configuración correcta Pero yo pienso que Pues no hay una manera Específica Obligatoria De jugar Pues un juego Yo me siento Cómodo con estos Controles Me siento cómodo Jugando solo con Los pulgares Así que bueno Vamos a ver Que tanto avanzo Así Vamos a poner Jugar de nuevo A ver si Si alguien quiere unirse No aparece No aparece que nadie Bueno Entonces tocó Rush Este mapa Este mapa ¿Cuál era? Ah era este Este como campo de juegos No es mi mapa favorito Es un mapa Un poco complicado Es un mapa Que si tiene sus estrategias Bastante lugares Para cubrirse Pero bueno Puede ser que Ahora si Encontremos unos buenos enemigos Me he encontrado Con muchos buenos enemigos Este mapa A ver Y hablando de eso Hay mapas que no he jugado Ya no sé cuánto tiempo Ese mapa de los De los contenedores Esos de barco Que no me acuerdo Cómo se llamaba Tire mala ganada Ya que A ver Vamos a ver Qué sucede Nada Supongo que saldrán Por acá Nada Ah sí Ahí viene uno Ando Ando pendejo Hermano Ya está Ok Ya Nos están ganando Nos están ganando Ah no Empates Eh No si me ha comenzado A ganar Hermano Ay ay Me mata No me mató Ya está Uff Qué bestia A ver esta inyección Creo que también me da Más velocidad de movimiento ¿No? Eh Ay No lo vi No lo vi Es que no Los audífonos también No me ayudan A detectar los pasos Entonces eso Ok Pero vamos ganando Parece que esta vez Si toco unos enemigos Decentes Cuanto menos O sea que me meto por acá Yo creo que sí Casi loco Ya uno de los efectos De mi modo de juego Es Que tengo el Es este botón Para disparar Sobre la cadera Para disparar Desde la cadera Me tengo que quedar quieto Para disparar Desde la cadera Eso es un problema Por eso hay que Encargarse de que sea Muy A muy corta distancia Vaya Genio Genio Hermano Ya está Se mató el mismo No lo sé Bueno A ver Ya La cosa se ha puesto caótica Es que no sé dónde Lanzar las ganadas Loco Si lo grababa Matar con la ganada Hubiera sido una cosa De locos No se pudo Es que no atiné O sea no le metí La ganada Ya Hermano No sé dónde Están los enemigos Eh Ah Ahí estás Espérate ¿Me los espera aquí? Sí Ah Va completamente loco Con el escudo Muy bien Le tiramos Por aquí Y yo creo que me meto No Definitivamente Amigo Hay uno Por allá Ah Ya me mataron Ataques por la espalda No se puede hacer mucho La verdad Voy a tirar Así hagas la ganada Y a ver qué pasa Nada Necesito asistencia Eh Vamos a ver por aquí No están pasando mucho por aquí Curioso A ver parece que por acá hay uno Adiós Ya Me largo Por aquí hay uno Adiós amigo Yo me Yo me escondo de nuevo Eh Vamos a ver por aquí Parece que sí hay uno Adiós Ya Bueno a ver Tuvimos un poco más de dificultades en esta partida Pero igual En amigos Muy fáciles Es más Ya que Vamos a ir completamente locos aquí Sin ningún cuidado Ni siquiera le di una Bueno Él tampoco A ver Última partida A ver qué pasa Porque ya Esto ya se puso demasiado fácil Para mi gente El arma Como pueden ver Esta porque tal Así que eso Bueno El MVP A ver Me gustaría poder dar más headshots Pero bueno Ok Siempre doy like A mis compañeros A pesar de que no sé Qué tal jugaron Pero bueno Ok ya Llegamos a Elite 4 Esto está demasiado fácil Para mi gente O sea Delay Supongo que Ya cuando comience Ya cuando llegue Maestra Y si las cosas Se pondrán Genuinamente difíciles Para mi Eso espero La verdad Pero no De momento Todo Todo bien Todo chido Todo chévere Muy bien Última partida Nos tocó Nooktown Mapa clásico Así que bueno Vamos a ver Qué sucede Este mapa ya Creo que todo el mundo Debería tenerlo dominado Es un mapa súper fácil De entender Así que bueno A ver Vamos a ver Espero que no tengamos Fancoteador No vi bien las armas Que tenían Ya está Si tenían Ah ya Con que tienes Uno de esos Ya bueno Eh Ahorita se mueren Nada Y por aquí Nadie Nadie Si Bueno si alguien Oye Qué Pero qué estabas Intentando hacer Fallaste todo Estaba con guantes De boxeo Creo que si No Ay Al fin Bueno parece que Esta si podría ser Una partida complicada Esperemos A ver Vamos a poner por ahí Chuta Me había gustado matarlo Ahí Loco Ya Al fin Se murió Estamos igualados Loco Es un Rancoteador Ya está Estoy 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 expuesto Estoy super expuesto Loco Oye Y el Y el otro ¿A dónde se fue Loco? Eh A ver Por aquí Nadie Bueno Ya Ok Estamos ganando Pero tampoco Por demasiada Diferencia Ay Qué Madre Oye Vamos por aquí Y a ver Qué ocurre Ay Uno A ver Espérate Son unos inútiles Ya Me voy por aquí Y a ver Qué ocurre Eh Bueno Metí a una Ganada de gas No pasa nada Ganamos Bueno A ver Ya pónganse serios Para la siguiente Por favor A ver Esto no está del todo aburrido O sea Lo estamos tratando De hacer súper rápido Todo Súper acelerado Eh Vamos a ver por acá Ya Al fin uno Eh Blancoteador mismo Nada Ya tiene miedo Al éxito Oye Muévete A ver Lo estamos haciendo Bullying Al man Prácticamente Ya Loco Eh Ahí Aquí Un buen oponente Ya está Yo me largo Aquí Ahí Tú Qué haces Y eso Qué era No me acuerdo No Esa Barrera Esa Como Barrera Eh Como Burbuja Pero Qué clase De nueva Arma Es esta Gente Ya A ver Te vamos Y listo A ver La ganada Por acá Será Sí Yo creo Que sí Pero Qué clase De nueva Arma Es esta Ay Mina Trampa Pero Para qué Servía No me acuerdo A ver Por acá Ah Se nos Escapó Está Dentro De la Casa Ya Que Vamos A ver Por aquí Nada Eh Ya está Al fin Al fin Nos mata Ya gente Esto Esto fue Demasiado Fácil Ah Que también Tienes Arma De oro Bueno Subimos Elo Muy fácilmente Fuimos El MVP Tres veces Seguidas Y bueno Ya Ya pudieron Ver el desempeño Del arma Mano Ok Entonces Esta va a ser La dinámica Voy a estar Ahí Eh Viendo Clases De armas Y Y pues Una vez Que Una vez Que llega El camuflaje De oro Con ellas Pues Ahí Las voy a subir Con la clase Que Que estaba jugando Que las veo Por YouTube De todas formas Entonces Esta es la clase Como pueden ver Tenemos Silenciador Integrado Eh Pues vamos Inculata Adhesivo De puñadura Ganulado Munición rápida Que Si Munición Recarga rápida De 45 Validad Ser táctico No Como pueden ver Tenemos bastante precisión No tanto control Pero En general Pues bueno El arma Ya pueden ver Que funciona bastante bien Así que bueno Si os gustó el video Denle like Eh Síganme en mis redes sociales Comentenme que les ha parecido Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y nos vemos en una próxima ocasión